Según el doctor Julio Montenegro de Defensores del Pueblo, en audiencias de los reos políticos actualmente continúan anomalías y en donde los policías son en su mayoría los testigos de los casos. Los Defensores del Pueblo en la última semana que hemos asistido a los procesos pues hemos visto como la teoría acusatoria que casi siempre se funda en hechos que son posteriores a las detenciones de los acusados, es soportada a veces con testimoniales débiles, contradictorias donde casi siempre los testigos son policías y al momento de preguntarles ellos no recuerdan detalles del lugar ellos no recuerdan nombres, no recuerdan color de vestimenta, es decir, una serie de situaciones que dentro de los procesos normales pues constituyen lo que es crear una duda razonable pero que aparte de eso hay pruebas torales fundamentales que a veces circulan por las redes con fechas, con días concretos y con horas concretas que contradicen de manera abierta lo que es la tesis de cargo es decir, personas que son detenidas cuatro días antes, dos días antes, tres días antes y los hechos son posteriores a esas detenciones que se les practica El doctor Julio Montenegro dijo también que los jueces por lo general se muestran complacientes con la fiscalía y a la vez niegan el derecho a las defensas cuando éstas intentan hacer alegatos Aparte de eso las situaciones que se han generado donde casi siempre notamos pues una autoridad judicial complaciente con las intervenciones que hacen los fiscales a veces no tan técnicas y negando el derecho a las defensas cuando de manera técnica pues hace un alegato Muchas ocasiones hemos tenido que recordar los defensores lo que han sido las enseñanzas pues en la misma escuela judicial han habido cuestionamientos de los jueces y de los fiscales si lo que pretendemos es darles clase pero es que esto está circuncrito a una situación de capacitaciones donde todo el sistema de justicia sabe más o menos que es lo que contemplan las normas procesales penales y las normas penales sin embargo a veces hay un distanciamiento entre lo que dice la norma y lo que aplican las autoridades Para Noticias 12 Castalia Zapata